Es porque todos están con ojos verdes. A ver, volteanme. Señoras y señores. ¡Alfredo Rueda Pepe, el tono! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Que se oiga el aplauso, Pepe! ¡Qué gran Pepe! Un gran amigazo. Señoras y señores que lucha por su vida. Un hombre que... su familia ha venido a hacer rifas a Rancho del Paraíso y que nosotros lo hemos apoyado. Es un gran honor volverte a ver, mi Pepe. Y no chille todo. Aguante vara, como decimos en el rancho. Está bien emocionado Pepe, señoras y señores. Y aquí está mi amigo Pepe, el toro. Viene en su silla de ruedas con una máquina, como pueden ver. Pero Dios es grande y un día va Pepe a volver a andar entre nosotros porque así son los jinetes. Los jinetes son inmortales. Aquí está Pepe, el toro. Señoras y señores, y una vez más. ¡Échamele una diana! ¡Échamele una diana! ¡Échamele un aplauso! ¡Échamele un aplauso! ¡Pepe, el toro! En Rancho del Paraíso y conmigo Guayana. ¡Eso es mi pertenece! ¡Eso es mi pertenece! Hace un rato de radio hace un rato decíamos ¿Por qué un ganadero quiere ver despedazado a un jinete y celebra cuando un jinete se ve en aprietos? ¡Eso no es de seres humanos! ¡No es de seres humanos! ¡Y será por eso!